El final se acerca ya, lo afrontaré serenamente Ya ves que yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer, nunca a frontera jude Sin descansar y siempre a mi manera Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí Ahora sé que yo fui feliz, que si yo le también amé Puedo seguir hasta el final, a mi manera ¡Bravo! 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 ¡Bravo!